Estilocra Trans es un gusto saludarlos como siempre, igual a ustedes amigos del canal y visitantes del canal, esta vez hablaremos en esta cápsula de moda y urbanidad. Y hablaremos de el sujetador de camisas, un sujetador de camisa es un accesorio de gran importancia a la hora de vestirse, se usa por debajo del pantalón y tiene como objetivo mantener la prenda en la posición adecuada, brindando el soporte óptimo sin importar el movimiento que realices. Y por eso hoy en Estilocracia te vamos a presentar los tres mejores sujetadores de camisa. Sujetadores de camisa Ibis. Este sujetador te ofrece el soporte adecuado para que tu camisa siempre esté dentro de tu pantalón, quitando la molestia de estar acomodado. Estos sujetadores de camisa están elaborados de elásticos que permiten adaptarse de la manera correcta a cualquier tipo de pierna y cuenta con tres tirantes que se sujetan a la camisa mediante pinzas. Están fabricados en color negro, son transpirables y de alta resistencia, por lo que regresan a su posición original al no utilizarlos sin daño alguno. 2. Sujetadores de camisa con clips de plástico. Este sujetador es un complemento ideal para asegurar que todo el tiempo la camisa se encuentra en la posición adecuada sin importar los movimientos que realices. Es un accesorio que se ajusta a las piernas y cuenta también con tres tirantes elásticos que al final tienen un clip de plástico, cada uno para no dañar la camisa. Es fácil de poner y cuenta con acolchado en la parte interior del sujetador para que no irrite la piel y no lastime. Se puede meter a la lavadora y son imperceptibles a la vista mientras se usan. 3. Belt Shirt Stays para camisa. Es considerado un sujetador de camisa invisible y cómodo. Tiene la forma de un cinturón y cuenta con una textura que impide a la camisa moverse de su lugar. Tiene un seguro de plástico que le da seguridad al usarlo y se puede utilizar para cualquier talla de cintura. Y tiene la ventaja de que no necesita pinzas para sujetarse a la camisa, por lo que la mantiene libre de cualquier daño y tipo de ruga. Estos han sido los tres mejores sujetadores para hombres que hemos encontrado. Si te interesa portar siempre la camisa de la mejor manera y lucir plenamente presentable y seguro, estas son tus opciones. Cuéntanos qué te parecen y si has utilizado o conoces alguno mejor. No olvides seguirnos en Facebook e Instagram y hasta la próxima Estilócratas. Mis queridos Estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Tomen nota.